Hola a todos, bueno, como siempre y lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo compañeros. Bueno, me he tenido que bajar aquí al suelo porque esto se pone en rojo vivo y quería enseñaros una reparación fácil de estas vitrocerámicas. Vamos a encenderla para que veáis. Este es un sensor simplemente con acercar el dedo y H. Y nada más que funciona esta. Esta no funciona. Vamos a apagar. Un segundo, quito el cable. Bien, ya he quitado el cable. No sé si veis ahí. A ver, que no haga sombra. Esta, ¿lo veis? Que está cortado el hilo. Si estuviera aquí en los comienzos sería un gran problema, pero aquí no es ningún problema. Vamos a ver. Voy a hacerlo y ahora os lo enseño. Bien, como veis. A ver si puedo juntar un poco más esto. A ver si enfoca. ¿Lo veis? He juntado los dos hilos. Solo juntarlo porque esto no admite soldadura. Pero como la parte de debajo viene el molde hecho, lo podéis machacar. Ahora bien. Vamos a ver. Enfoque. Ahora. Encendemos. Una. Y una. Ya funciona perfectamente. Y aquella igual. Ya lo veis. Una manera muy fácil y muy sencilla de reparar una vitro cerámica. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Si es así, le dais dedito. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!